Tiene la palabra la diputada Analia Rach Quiroga. Gracias, Presidenta. Me parece importante comenzar diciendo que este proyecto de ley, si bien es el resultado de un trabajo colectivo y conjunto que llevamos adelante con las distintas diputadas que integran la Comisión de Familia, con compañeras de mi bloque, con diputadas colegas de otros bloques, con el trabajo y la labor coordinada por la Presidenta de la Comisión, la diputada propinante Alejandra Martínez. Lo cierto es que la inclusión en el temario de este tema y su tratamiento hoy acá se lo debemos al colectivo de mujeres, se lo debemos al ni una menos, se lo debemos a Telma y a todas las Telmas que desde la semana pasada dejaron de lado ese de esto no se habla y dijeron con mucha fuerza no nos callamos más. ¿Y por qué digo esto, Presidenta? Porque es muy notoria la tardanza que existe en el tratamiento en esta Cámara, lamentablemente, con los distintos proyectos que tienen que ver con la agenda de mujeres. Por nombrar alguno de ellos, régimen de licencia, por ejemplo, la incorporación de la violencia política como una modalidad de violencia contra las mujeres y solamente por decir algunos de los proyectos que están esperando años por ser tratados en esta Cámara. Y repito, insisto, si no era por el movimiento de mujeres, este proyecto perdía Estado parlamentario, este proyecto se caía y teníamos que volver a presentarlo el año que viene, en el 2019. Por eso acá, desde nuestras bancas, todo nuestro profundo reconocimiento, agradecimiento y un fuerte aplauso para el colectivo de mujeres, para todas las mujeres. Porque sin esta hermandad, sin esta sororidad, esto no hubiera sido posible. Como dijo Eleonor Faur, y voy a citar textual esta frase, no se trata de dijiste o no dijiste, no se trata de te creo o no te creo, se trata de tomar en serio las profundas raíces de las múltiples violencias que permanecían invisibles. Ya no alcanza, señora Presidenta, con manifestar en palabras el compromiso de luchar por erradicar la violencia contra las mujeres. Ya no alcanza con anunciar con bombos y platillos un plan cuando mientras tanto se ajusta y se recorta el presupuesto. Seguramente que si tuviéramos un Poder Ejecutivo Nacional con capacitación, con la mirada obligada en perspectiva de género, seguramente no hubiese mandado un proyecto de presupuesto con tan profundo ajuste al Instituto Nacional de las Mujeres. Por otro lado, también me parece importante hablar de los números, que es la realidad que nos interpela, que nos debe interpelar en nuestro rol de legisladores y de legisladoras. Basta con ver los números que arroja el registro del INDEC y dice que son 86.700 casos de violencia en el año 2017, casos de violencia contra mujeres de 14 años y más. O sea que a eso falta todavía sumarle los casos de violencia de niñas. También el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación tira un dato muy alarmante, 139 femicidios registrados solamente en el primer semestre del año 2018. Quiero decir acá en este recinto que el Estado es responsable de cada uno de los femicidios, por no prevenirlos, por llegar tarde, por hacer oídos sordos a las denuncias, por desacreditar a las víctimas. En este contexto de recrudecimiento de la violencia contra las mujeres, resulta imperioso contar con funcionarios y funcionarias capacitadas en materia de género. También es importante decir y dejar muy en claro que con esta ley el Estado argentino está cumpliendo con una obligación, con un compromiso que asumió al ratificar la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres de Belém do Pará. En su artículo 8 lo establece claramente. También, como lo mencionaba ya la diputada preopinante, en las recomendaciones que hizo el Comité de Seguimiento de la CEDAW a la Argentina en noviembre del 2017, dijo claramente dos cosas. Asignar partida presupuestaria adecuada y además mejorar la prevención de los femicidios. Ninguna de estas recomendaciones lamentablemente ha cumplido nuestro país. Estamos a diciembre del 2018 y la tasa de femicidios sigue en alza, siguen muchísimos de los femicidas sin condena y como dije anteriormente, el Instituto Nacional de la Mujer con poco presupuesto. Sabemos que este proyecto de ley, que esta ley no viene a resolver todos los problemas, pero también sabemos que es un paso fundamental para comenzar a terminar con estas prácticas patriarcales. Y por qué decimos, por ejemplo, que es imperioso y urgente la capacitación en materia de género en el Poder Judicial, por ejemplo, porque no queremos, señora Presidenta, más jueces que en vez de investigar al acusado se pregunten, ¿era Lucía una adolescente que podía ser fácilmente sometida a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento? O bien que afirmen, Lucía no se mostraba como una chica de su edad y además había sabido mantener relaciones con hombres de hasta 29 años. Señora Presidente, que quede claro, sentenciar sin perspectiva de género no está bien, está mal, está muy mal. Veamos también que no es el único problema en el Poder Judicial, analicemos un poco lo que sucede aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, también la dinámica de trabajo que llevamos adelante en esta honorable Cámara debe ser necesariamente revisada y basta con hacernos una simple pregunta, ¿cuántas mujeres ocuparon aquí ese lugar de la presidencia en la historia de la Cámara de Diputados? La respuesta es cero, ninguna mujer ocupó la presidencia de la Cámara de Diputados en la historia. Veamos también cuál es el rol que nos asignan aquí dentro de esta Cámara y basta con tomar como ejemplo el funcionamiento de alguna de las comisiones, tomamos cuatro. Comisión de Finanzas, la composición. Mujeres, 10%, hombres, 90%. Comisión de Presupuestos y Hacienda, mujeres, 20%, hombres, 80%. Y como contrapartida de esto, vemos que la comisión de Familia, mujeres, 81%, hombres, 19%. Comisión de Discapacidad, mujeres, 71%, hombres, 29%. O sea, las cifras son muy claras, muy contundentes. A las mujeres nos asignan, tanto dentro como fuera de la Cámara de Diputados, el mismo rol que tiene que ver exclusivamente con las tareas de cuidado. Esto es el sistema patriarcal. Tenemos que abrir cabezas, tenemos que desterrar mitos, tenemos que acabar con los estereotipos de género. Por último, quiero resaltar dos aspectos que me parecen fundamentales de este proyecto de ley, que es por un lado la obligatoriedad y la necesidad de asegurar el cumplimiento. Que no sea una ley que quede con un título y que después duerma en algún escritorio, o peor, que quede archivada sin efecto en la práctica. Tenemos que garantizar la eficacia cuando hablamos de políticas públicas en serio. Por eso establecemos un mecanismo de sanciones. Cuando sale incumplimiento injustificado, esto va a dar lugar a una falta grave, a la sanción correspondiente y con la posibilidad también de que el nombre se haga público a través de la página web del Instituto Nacional de la Mujer. Y de este modo lo vinculamos con el necesario control ciudadano que tiene que haber respecto del cumplimiento de las leyes. Además, también el INAM va a tener que hacer un seguimiento y una evaluación del impacto que tengan estas capacitaciones en los tres poderes del Estado y publicarlo al resultado en su informe anual. Para ir cerrando, y agradezco que me den el tiempo en el que me excedí, quiero manifestar un profundo agradecimiento a los padres de Micaela, a su papá y a su mamá que están hoy acompañándonos acá hace muchísimas horas. Este es un sentido homenaje a Micaela. Reconociendo su militancia, su compromiso y su trayectoria. Agradecer a la mamá de Lucía y a su hermano que también están acá. Esta ley es por Micaela, por Lucía y por todas las Micaelas y por todas las Lucías que lamentablemente hay en nuestro país. Agradecer profundamente a Marisa Herrera y a Flora Axel Rath que nos está acompañando acá y nos acompañó también en una jornada aquí en la Cámara. Y a través de ella abrazo a todo el equipo y al cuerpo de asesores, de investigadores, de investigadoras, equipo académico, docentes, funcionarios comprometidos con la temática de género que trabajaron muchísimo y comprometidamente en este proyecto. Agradezco de nuevo al colectivo de mujeres. Agradezco profundamente a mis compañeras. Y quiero cerrar con unas palabras de Rita Segato en la nota que le hiciera Mariana Carvajal el último domingo. Mujer salva mujer y muestra al mundo lo que tiene que cambiar. No hay un príncipe valiente. Hay política que es más lindo, más heroico y más verdadero. La mano salvadora viene de nuestra amistad y alianza. Muchas gracias. Muchas gracias señora diputada.